No, 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 ha subido ahí, ahí, ha subido ahí. Pero yo salto con el de abajo, con el izquierdo de abajo, ¿sí? Sí, pero el pie lo tiene que ir más fuera, tío, no tiene que ir más adentro. A lo mejor eso es un poquito más por ahí, pero vamos, que no suba tanto, yo te cuento. Venga, eh, Rodrigo, eso es. Venga, 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 vamos, venga, aguanta. Venga, venga, punta, pisa y venga. Venga, eh, a derecha, venga. Venga, venga, va a la izquierda, a la izquierda. Venga, encima, ahí, ahí, venga, ya te tiras el canto bueno, que es muy bueno. Un cazo. Vamos. A ver, Rodrigo, va muy bien. Mireo esa, esa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como aquí con parte, ¿no? Sí, ahí con unas regletillas, suben los pies y te vas a un bromo bueno. ¿Puedo tocar un poco a la izquierda aquí o no? Eh, creo que no, pero bueno, lo que te pida, dicho, tú subes. Lo que te pida, tío. Venga, estoy contigo. Venga. Espera un segundo. Ah. Ya ve. Buena Rodri Si Oigan, segundo Segundo Que pena, eh Primero intento un poco más Con más ganas Estiarte con ganas Bájame Guapa, eh Está guapa, sí